Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo y por lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo y por serán días de alegría, canta conmigo Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo y por lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo a ti mi amor porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo y por lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo a ti mi amor porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad